Diana, ¿qué haces aquí? No te enfades. Solo quería saber cómo estaba. No puedes estar aquí, Diana. No sé cómo te ha dejado entrar la enfermera. No me ha dejado. Me he colado. Pero bueno, Diana... No te enfades, por favor. Estoy muy angustiada. Necesitaba verlo. Pues sí, lo tienes. Ha perdido mucha sangre. Pero es fuerte y muy joven. ¿Tú crees que saldrá de esta? Le han disparado. Está muy grave. ¿Pero sobrevivirá? Mira, prefiero ser demasiado realista, aunque luego me equivoqué. Yo que tú me prepararía para lo peor. Lo siento mucho. Si hay alguna posibilidad, por remota que sea, espero que Benito se aferre a ella. Es un luchador. Te aseguro que aquí todos estamos haciendo lo posible por salvar su vida. ¿Estás bien? ¿Quieres que te acompañe a la puerta? No, no, no te preocupes. Solo que no paro de darle vueltas a algo. No entiendo qué hacía Benito en la fábrica. ¿Por qué no le preguntas a Salvador? Quizá él sepa algo. ¿Salvador? No lo sabes. ¿El qué? Fue Salvador quien encontró a Benito herido. Él avisó a la policía. ¿Sofía Álvarez de Terán? ¿La misma con quien tengo el gusto? Si le dijera quién soy, a qué me dedico, no me escucharía. Así que mejor nos ahorramos las presentaciones. No la he invitado a sentarse. Mire, yo no soy una dama de sociedad. Así que discúlpeme si no me ando con miramientos. Si no se va de inmediato, voy a llamar a los guardias. Solo vengo a darle un mensaje. Márchese de casa de Ciro y Elisa Silva. ¿Esto qué? ¿Es una amenaza? No. No me gustaría verla sufrir por intentar quitarle el marido a otra. Mire, no sé quién es usted y tampoco sé de lo que está hablando. Escúchame. Los hombres no merecen la pena. La ha mandado Elisa, ¿verdad? Insisto, señora. Siga mi consejo. No, es que no sigo los consejos de gente desconocida. Por otro lado, me parece muy cobarde que Elisa traiga a gente de su calaña para amenazarme. Pero yo no me achanto fácilmente. Ya me habían dicho que era una mujer con mucho carácter. Pero para carácter el mío. No pienso marcharme de casa de Ciro. Ni de Elisa. Ciro quiere que me quede y... Y me voy a quedar. ¿Y si no, hable con Elisa? Yo ya lo he intentado por la vía diplomática. Así que ahora vamos a hacerlo de otra manera. Aléjese de ese matrimonio. Me la puede hacer mucho daño. Eso tendrá que repetírselo a la policía. Cuidado, porque usted tiene mucho más que perder que yo. No me da miedo. Debería. No me gustaría verla sufrir por la pérdida de un ser querido. Bien. Ya veo que ha entendido lo que se juega. Abandone esa obcecación y márchese de casa de Elisa. Y usted y su hijo podrán vivir tranquilos. ¿Es usted una...? ¿Una qué? Mire, me han llamado de todo en esta vida. Y me he enfrentado a gente mucho peor que a una señorita inga que se cree muy lista. Y ahora me tengo que marchar. Que pase un buen día. Es lo más fuerte que tenemos, don Ciro. Gracias, Raimundo. ¿Entonces no le dio clases de francés? Nunca. León era solo su prestamista. Tuvo que recurrir a él porque no podía pagar los pagarés que había firmado. El asunto de los pagarés ya me lo explicó Elisa. Ciro todo se lo gastó con caprichos para ella. Y una cantidad desmedida. Por eso tuvo que ponerse en sus manos. Porque solo él podía sacarla de ese apuro. Ese asunto ya está más que olvidado. No entiendo por qué tenemos que seguir dándole vueltas. Ciro es que... No solo era su prestamista. También era su amante. Necesito te lo cobro. Ella se volvió loca por él. Estaba muy enamorada. Él se cansó de la situación y... Y desapareció. Pero... ¿Estás segura que era así? Quizá Elisa cometió un desliz y luego se arrepintió... Como nosotros. Ciro. Quería abandonarte para afogarse con él. No puedo creérmelo. Ella estaba enamorada de él. Él solo era un buscavidas y quería quedarse con su dinero. Con tu dinero. No puede ser verdad. En el fondo sabes que sí que puede ser. Y aún no hay más. ¿Más? Si Elisa quería adoptar una niña... No solo era porque se le había despertado el deseo de ser madre. Ni tampoco porque quería formar una familia contigo. ¿Y por qué si no? Ella quería que te olvidaras de la desaparición de la Cruz del Mérito Militar. Se la dio a él para poder pagar una parte de las deudas. Es decir, escúchame, yo ya sé que todo esto te causa mucho dolor. Pero no podía ocultártelo más. Sofía. Júrame por tu hijo que todo lo que me has contado es verdad. Sabes que nunca te engañaría con algo así. Pero si te tienes que quedar más tranquilo... Mejor. ¿Que ya no soy contagiosa? Cristóbal me ha dado al alta. Me alegro por ti. Ay, qué ganas tenía de volver a casa. Que no es que aquí no esté bien, pero bueno, contigo estoy mucho mejor. ¿Qué pasa? No me has echado de menos. Ya te he dicho que no soy contagiosa. Que me he curado. Sofía me lo ha contado todo. No sé qué te habrá contado, pero... Pero ya la conoces. No te puedes fiar de ella. Quiero oír la verdad de tus labios. Necesito que tú me lo digas. No sé de qué me hablas. Te hablo. Te hablo de que León no era tu profesor de francés, sino tu amante. Y no solo es un prestamista que te ha sacado todo lo que ha podido. Incluso mi Cruz del Mérito que me dieron en el ejército. Cómo has caído tan bajo. Eso me pregunto yo. ¿Cómo puedes creer a Sofía antes que a tu mujer? Porque tú aún no me has respondido. ¿Hace falta? Ciro. Sofía está intentando hacer todo esto para romper nuestros matrimonios. ¿Que no te das cuenta? ¿Qué más da Sofía? Se trata de ti y de mí. De nuestra relación. ¿Qué quieres saber? Me mentiste. Me dijiste que querías adoptar solo para... Que no me diera cuenta de todo lo que estaba pasando. Por supuesto que no. Por supuesto que sí. Que tú misma te avergüenzas tanto de lo que has hecho que no eres capaz ni de mirarme a la cara. Y te estoy dando la oportunidad de que te sinceres y... Ni siquiera la aprovechas. Es una pena. Ciro, espera. Disculpe la tardanza. Debía comprobar algo. No se preocupe. Me ha dado tiempo para pensar en quién ha podido perjudicarme. ¿Y ha llegado a alguna conclusión? No. A ninguna. No me extraño. Hemos encontrado la pistola con la que dispararon a Benito. Eso son buenas noticias. Pueden encontrar una huella en ella. Sí. Pero me temo que encontraríamos las suyas. La pistola estaba en su coche. No puede ser. Yo no poseo ninguna pistola. ¿Estás seguro? Estoy absolutamente seguro de eso. Sí. ¿Y entonces qué hacía el arma en su automóvil? Pues no lo sé, pero le aseguro que yo no disparé a Benito. ¿Por qué no me cree? Me gustaría, pero las pruebas dicen otra cosa. Por el amor de Dios, soy inocente. Lo lamento mucho, pero eso va a tener que decidirlo un juez. Salvador Montaner, queda usted detenido por el homicidio frustrado de Benito Serrán. No puede hacer eso. Usted me conoce. Por eso me duele. Pero es mi deber. ¿Qué hace aquí? Pues se ha venido a vigilar cómo va el negocio. Que si no está una encima de él, se va a pique. Tendrías que ver cómo estará la cena. Madre mía de mi vida. Sucia, desordenada. No queda ni una botella de anís. ¿Y qué ha pasado con las órdenes del doctor? ¿Descansar, reposar? No te preocupes, que yo no voy a mover ni un dedo. Ya he mandado a Raimundo a por anís y luego le voy a mandar a ordenarle a la cena. Pero se va a alterar, madre. Empezará a dar órdenes como una posesa y se va a alterar. ¿Cómo que como una posesa? Pero yo como una... Pues sí, mírame, si estoy como una balsa de aceite. Aunque me ha su hijo, lo dice por su bien. Y yo se lo agradezco. Claro que sí. Pero a ver, que tenga que reposar no significa que no pueda salir a dar un paseo. Y mira, caminando, caminando, pues he llegado hasta aquí. Ya está. Eso es de lo que no hay, madre. ¿Ves? Hala. Ya descanso. ¿Ves que bien? Anda, hace el favor. Tráeme un vasito de agua. Enseguida. Nosotros nos íbamos a casa si quiere venir con nosotros en coche. Pues no. Porque entonces no podría estar contigo a solas. Y es lo que pretendo. ¿Qué ha pasado? ¿Se puede saber por qué me has robado el dinero de la Villa de París? Elisa, hija, cuando la criada me ha dicho que estabas aquí, no me lo podía creer. Qué alegría, estás de vuelta. Sí, Cristóbal me ha dado el alta. No sabes cuánto me alegro. Me tenías muy preocupado. Intenté visitarte en casa de tus hermanas, pero me prohibieron verte. Y mira que insistí, pero son imposibles. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué tienes esa carita tan triste? Ciro me ha dejado. ¿Pero cómo es posible? Se hablé con ella ayer. Ha preferido irse con Sofía y el niño antes que conmigo. Tranquilízate, Elisa. Cuéntame qué ha pasado. Pues que Sofía se lo ha contado todo, padre. Le ha contado lo de los pagares. Le ha contado mi relación con León. Bueno, mira, da igual lo que cuente Elisa. Tú no tienes más que negarlo. Sí, ya lo sé, pero no me he hecho caso. Tendré que volver a hablar con Ciro. ¿Dónde está ahora ese imbécil? No lo sé. Ha cogido sus cosas y se ha ido. Con Sofía. Lo último que me ha dicho es que no quería volver a saber nada más de mí. Bueno, al menos te ha dejado la casa. Padre, ¿pero de qué habla? ¿Qué me importa a mí esta casa? Dija, intento ver la parte positiva. Pero se me ha quedado sola, padre. No digas eso, ¿no? Siempre me tendrás a mí. Pero es que yo quiero a mi marido. Yo quiero a Ciro. Y Sofía me lo ha quitado. Es que esto no se lo voy a perdonar en la vida. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. Esa no es la actitud, Elisa. Sí, ya lo sé. Ya sé que nada se soluciona llorando. ¿Qué vas a hacer? Voy a vengarme de Sofía. Así me gusta. Y yo estaré a tu lado, apoyándote en lo que necesites. Gracias. Lo voy a necesitar. Voy a recuperar a Ciro. Vamos a formar una familia. Muy bien. A Lisa Silva no la deja nadie. ¡Gracias!